¿Ustedes? ¡Pero yo iba a ser! ¡Hacer! ¿La estrella? ¡Sí! Yo también modí el anzuelo. ¡Jeje! ¡El anzuelo! ¡Langosta! ¿Qué? Digo, langosta línea. Separa verdad y mentira. ¡Revolución! ¡Huelga! ¡Hagamos algo! ¡Yo los apoyo! ¡Los apoyo! El Tri, Daddy Yelto, Moderato y Villano se sientan a la mesa. Entra ya a mtvla.com y cocina para tu ídolo en Rock Dinner. También podrás ganar celulares Sony Ericsson Walkman. Rock Dinner es presentado por Sony Ericsson.